La esperanza de la gente está en lograr mejores condiciones de vida, por ello este 5 de julio representa una fecha primordial para elegir a presidentes municipales, diputados locales y federales. Es así que en este periodo de campaña, el ingeniero Noé Barro de Tabarón, candidato a diputado local por el distrito octavo con cabecera en Zultepec, y el candidato para presidente municipal Hugo Ernesto Jaramillo, ambos aspirantes por el PRI, visitaron la comunidad de Albarrán en el municipio de Temazcatepec, para dar a conocer sus propuestas y su plan de trabajo a la sociedad. Es lo de salud, educación, el campo, en general pues todas sus propuestas son muy buenas. Asimismo, se hicieron públicas sus propuestas en cuanto a obras, apoyo social, servicios públicos, mejoras al sector agropecuario, en instituciones educativas y de salud. La experiencia y el reconocimiento de la gente es la mejor carta de presentación con la que un candidato político puede contar, siendo ese el caso de Nueva Rueta, expresidente municipal de Temazcatepec. Que es una persona honrada, buena gente y que ha hecho mucho por mi comunidad. En el trienio que le tocó trabajar, pues no hubo ninguna distinción de colores, él trabajó al máximo, no distinguió ninguna comunidad, es un trabajo excelente a nivel municipio y bueno, la verdad que sí, lo vamos a apoyar para que llegue a la Diputación, que todavía fortalezca más el trabajo cada día para el municipio de Temazcatepec y para los municipios que él va a trabajar también. El discurso emitido por los candidatos al PRI externaba la invitación ciudadana a ejercer su derecho de votar, así como su compromiso con la gente por lograr su desarrollo y calidad de vida. Pues demostrándole con acciones. De esta manera, la esperanza y fe de la gente se verá reflejada este 5 de julio. Voy a votar por usted, porque apoya a los campesinos y voy a votar por el PRI.